hoy es miércoles de noticias pero antes de empezar las noticias vayamos primero con el iluminado del día el iluminado del día de hoy respondió la pregunta algo tarde pero he decidido aún así meterle en la sección y el iluminado del día es este de aquí luis gutiérrez saludos dicho lo dicho empecemos con las mejores noticias de la semana hola qué tal gente como dice aquí yo soy mike y un servidor encantado empecemos ahora con las noticias de la semana que hoy hay muchas y importantes noticias empecemos con la próxima noticia que está basada en el videojuego de tom rider y aunque la cinta todavía no se ha estrenado la actriz y protagonista de la cinta ha dicho que le encantaría volver a interpretar el papel de lara croft alicia te quiero y me pareces una grandísima actriz pero espérate el primero a que se estrene la primera si por lo que sea la cinta es muy buena y tiene buena crítica y le va bien en taquilla tranquila que nosotros seremos los que pediremos una secuela por ti tranquila pero deja que se estrene la primera por favor que sea buena por favor que sea buena por favor que sea buena tenemos fecha oficial del estreno de la cinta de la secuela de hit según new line cinema la cinta llegará a los cines el 6 de septiembre del 2019 a todo esto también se le une que podríamos tener actriz que interprete la versión adulta de beverly según rumores muy cercanos a la producción de la secuela de hit warner y la actriz jessica chester estarían en negociaciones para que ésta pudiese interpretar la versión adulta de beverly en la secuela de hit vamos lo normal los fans lo estábamos pidiendo a grito jessica chester estaba como loca por interpretar el papel y para warner brothers es casi un honor que jessica esté interesado en el papel si las tres partes estamos de acuerdo fans jessica chester y warner brothers pues procedamos a firmar tenemos director para la futura película live action de disney pinocchio y el director elegido aquí por disney es el director paul king director que fue elegido recientemente por la warner brothers para dirigir el remake de charlie y la fábrica de chocolate este director también es el director de la cinta de paddington que ha tenido muy buena crítica tanto en taquilla como de los críticos cinta que no he visto ni me interesa ver la verdad la película live action del rey león de disney tendrá cuatro canciones de la película original sí 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 y las canciones originales que aparecerán en la cinta serán hakuna matata noche de amor voy a hacer el rey león y ciclos sin fin ella y esperar quieto aquí para aquí falta una canción donde está la canción de scar falta el preparados de scar donde está la canción de scar la cinta que más esperaba para el 2019 y no podemos empezar peor siento como se está rompiendo a pedazos mi corazón con el clásico animado le declaré mi amor incondicional a disney y ahora me siento traicionado engañado humillado y puede que digáis mikey está siendo un poco dramático no y yo digo puede que sí pero es que la cinta se se merece que me ponga dramático el guión del episodio 9 de star wars está finalizado según dijo en una entrevista el director jj abram que dirigirá el episodio 9 de la cinta de star wars está orgulloso que tras el despido del que iba a ser el director del episodio 9 colin trevoro lucas film haya podido realizar un guión que esté a la altura en tan poco tiempo y listo para iniciar el rodaje la cinta se empezará a rodar al finales del mes de julio tras un parón de tres semanas la serie de dc de flash ha vuelto a todo esto ya tenemos la foto oficial de la actriz kendis peyton como iris west caracterizada de velocista iris west como velocista es oficial a los guionistas de esta serie se les ha ido un poco de las manos esta serie tenemos nuevas noticias de la próxima cinta del universo extendido de dc de flash según fuertes rumores por internet el villano de la cinta de de flash podría ser el doctor artur light warner ha hecho una proyección de su próxima cinta del dcu aquaman ante algunos críticos y fans para ver cómo reaccionan y la buena noticia es que las primeras reacciones son buenas aunque aquí hay que tomárselo con calma personalmente he de decir que el aquaman de jason momoa ya me tenía totalmente ganado por lo que con críticas buenas o no esta cinta es una de las más esperadas de este año para mí joss weddon el director de películas como avengers y avengers age of ultron director de la cinta de justice league y el que iba a dirigir la próxima película de bad girl ha sido despedido fulminantemente por la warner brothers la excusa aquí es que según fuentes cercanas a la warner brothers warner quiere que una directora sea la que dirija la película de bad girl que tiene todo su sentido ya que una directora entendería mejor a otra super heroína o sea una mujer entiende mejor a otra mujer tranquilo joss widdon yo ahora mismo le pegaré un toque a kevin falli y vemos cómo hacemos para volverte a meter en el universo de marvel tranquilo podríamos tener la vuelta de zach snyder a lo grande dentro del universo extendido de dc después de que la warner brothers despidiera fulminantemente al director zach snyder y se excusara vilmente en la muerte de su hija ahora quieren que el hijo pródigo vuelva y para que éste le interese volver warner brothers podría ofrecerle dirigir la cinta de batman cinta que hasta la fecha de hoy teóricamente iba a dirigir el director marc rips la segunda cinta que más esperaba para el 2019 batman porque es batman dirigido por uno de mis directores favoritos marc rips pero qué está pasando se acabó se acabó primero el rey león y ahora esto el universo está conspirando contra mí el universo ha decidido hacerme totalmente la puñeta se acabó se acabó se acerca el estreno de la segunda temporada de la serie de jessica jones y por eso tenemos un nuevo adelanto digo un adelanto por decir algo porque no es un adelanto como tal ya que la mayoría del adelanto vemos imágenes de la primera temporada y a su vez tenemos nuevas imágenes de los personajes principales de la serie incluido el mismísimo king grave el mejor villano de marvel hasta la fecha si ya tenía hype por verla que esté allí king grave triplica el hype triplica el hype la cinta de x force podría empezar su rodaje este mismo otoño como se ha podido saber la cinta de x force que reunirá a los antihoros más peligrosos de marvel podría comenzar su rodaje este mismo octubre con deadpool cable y domino a la cabeza la cinta será escrita y dirigida por el director drue goddard bueno esto ha sido todo por hoy y la frase célebre del día es i'll be back si sabes qué personaje dice la frase y en qué cinta se dice házmelo aquí saber y serás el iluminado del día no olvides activar la campanita para que pueda llegarte una notificación cada vez que subo un vídeo aquí abajo y aquí os dejo mis redes sociales para que podáis ir allí seguirme y hacer lo que os dé la puñetera gana esto ha sido todo por hoy si te ha gustado ojo sólo si te ha gustado suscríbete y comparte el vídeo no olvides darle un like y yo soy mike y nos vemos en un próximo vídeo chao